¿Qué es la cirugía de tumores de páncreas? Hemos hecho un estudio multicéntrico, cuyos coordinadores han sido el doctor Ignasi Pobes, el doctor Ángel Moya y yo, y hemos intentado recoger todas las cirugías de tumores de páncreas en las que se ha realizado una técnica muy compleja, que es la dodenopancreatectomía cefálica. Hemos conseguido una alta participación de todos los hospitales españoles, se ha conseguido recoger 1.016 pacientes de 74 hospitales, esto es una representatividad muy alta de todos los hospitales en España. Creemos que tenemos una serie de pacientes importantes en el que se han recogido exhaustivamente todos los datos de esta técnica quirúrgica, sus complicaciones y qué es lo que estamos haciendo los cirujanos. La recogida de datos ha sido durante un año, el año 2015, y durante ese tiempo se han ido recogiendo todos los pacientes que se han realizado, es un estudio multicéntrico y prospectivo, y creo que es muy interesante los datos que hemos sacado, se presentaron en el congreso ayer por el doctor Moya, y tenemos que ahora analizarlos, darlos a conocer, porque creemos que es un paso muy importante en el momento en el que estamos ahora mismo, de centralización de procedimientos, de conseguir que esta cirugía alcance unos niveles de excelencia que estén dentro de los estándares de calidad necesarios para poder realizar esta cirugía. En principio, lo que he comentado, a mí me parece que lo que ha sido importante es que tengamos un mapa fijo de lo que pasa en España, que no existía hasta el momento actual, que es lo que tenemos, la alta representatividad de los hospitales que han participado, creemos que es muy importante, porque sabemos ahora ya con mucha más exactitud qué es lo que estamos haciendo, lo que se hace en los hospitales españoles, y a partir de aquí es un punto de partida para desarrollar otros estudios y para conseguir saber un poco compararnos con otros países europeos y fuera de Europa.